El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, entre sus políticas de nuevas tecnologías, ha propuesto cubrir el territorio nacional con herramientas tecnológicas que conecten a la comunidad con el mundo y el conocimiento. Siguiendo este direccionamiento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones viene desplegando por toda la nación sus políticas DICS. Los niños de Colombia están recibiendo tables digitales de última tecnología, así como los puntos Vive Digital, cuyo objetivo es cuadruplicar las conexiones a Internet del país, en particular para los sectores más vulnerables como las comunidades rurales, con subsidios focalizados en servicios móviles para conectar a estas colectividades. El ministro Diego Molano visitó Fusaga-Sudá en el 2011 para comentarle a la ciudad los proyectos que hoy son una realidad. Pero, ¿para qué este proceso tecnológico se desarrolle? Es necesario el esfuerzo de los entes municipales. En este caso, Fusaga-Sudá cuenta con la gran ventaja de ser una de las ciudades pioneras en tecnología, ya que el alcalde Carlos Daza, proyectando este como tema fundamental, describió en el Plan de Desarrollo los planes para adherir a Fusaga-Sudá en las políticas DICS. El primer paso fue lograr que se aprobara la política pública de las tecnologías y la información, hecho de gran relevancia que sería el preámbulo para la gestión. Con la venida de la ministra de Educación María Fernanda Campo, a principio de 2012, se concretó 2.500 tables, sumadas a las que brinda la alcaldía de Fusaga-Sudá para un gran número de 4.500 tables digitales. Los diferentes sectores de la comunidad han recibido la socialización sobre las nuevas tecnologías, entendiendo que este proceso involucrará no solo a los jóvenes estudiantes, sino además a los docentes y padres de familia. Pero la gestión no termina acá. En las instalaciones de la Biblioteca Municipal se implementó uno de los puntos Vive Digital, el cual ofrece 50 computadores y una tecnología de punta al servicio de la comunidad de Fusaga-Sudá. Dentro de los servicios que presta este punto Vive Digital están Interacción para que la comunidad conozca esta nueva tecnología, sala para 70 personas con capacitador, diferentes portales y herramientas virtuales para que los niños mejoren su rendimiento y mucho más. Los colegios públicos de Fusaga-Sudá serán beneficiados con 4.500 tablets digitales. La tablet que será entregada por el Presidente de la República en Fusaga-Sudá es esta. Tiene la gran ventaja de ser un elemento tecnológico, fácil de transportar. Tiene todos los servicios de un computador portátil, solo que en un dispositivo más pequeño, 10 pulgadas. Esta tablet nos permitirá ingresar a Internet de forma rápida a través de su conexión Wi-Fi de alta velocidad. Además, ofrece aplicaciones de edición de texto y hojas de cálculo como Word y Office, puertos de acceso y mucho más. A Fusaga-Sudá ingresa hoy una infraestructura adecuada para el desarrollo hacia una sociedad informada. Gracias, señor Presidente. Gracias, Ministro Elastico. Gracias, Alcalde. Gracias, señor Presidente. ¡Iber y Fáj! Gracias, señor Presidente. ¡Iber y Fáj! Gracias, Alcalde de la Comunidad. ¡Contigo con todo! FUSA GASUGA Contigo con todo Gracias por ver el video.